El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido de los organismos que están en la delantera en esta articulación en función de los procesos de actualización de las políticas. Y este fue un proceso muy interesante que comenzó aproximadamente en noviembre del año 2020 cuando nos convocan a diferentes centros y universidades en función de perfeccionar la forma de atender las vulnerabilidades. Este proceso tuvo como dos grandes vertientes. Una primera que era poder aprovechar lo que el país había acumulado en muchísimos años de trabajo con la temática. A partir de ahí nos ayudaron la Universidad de Granma, la Universidad de Oriente, la Universidad Central de las Villas, la Universidad de La Habana con diferentes centros, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CEPRODESO desde Pinar del Río. Pero también convocamos otras organizaciones que tienen un saber acumulado de experiencias a trabajo comunitario específicamente con los temas de atención a las vulnerabilidades como es el Centro Martin Luther King, como es el Centro Oscar Andufo Romero, también el Consejo de Iglesias de Cuba a partir de las acciones que también tienen escala comunitaria, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Oficina del Historiador de la Ciudad, entre otras. Y con todos esos saberes logramos sistematizar un conjunto de elementos fundamentales que nos sirvieron para pensarnos las definiciones de situación de vulnerabilidad, los diferentes tipos de vulnerabilidad, pero también más de 40 propuestas de perfeccionamiento de los servicios existentes y también más de 40 propuestas de nuevos tipos de servicios. Esos fueron los insumos que tomamos como punto de partida para realizar un proceso de diseño participativo de la política. Y hago énfasis en esto porque fue una experiencia muy interesante donde estuvimos convergiendo en cinco talleres, tanto las personas del Centro de Investigación y las universidades, las personas especialistas de la Dirección Nacional de Prevención Social y también representantes de las asociaciones de personas con discapacidad. Y justamente estuvimos conviviendo durante cinco sesiones de taller para un proceso de diseño de la política y de ahí derivó una nueva propuesta que tiene cuatro cambios fundamentales. Uno, en la definición de situación de vulnerabilidad y con ello de los perfiles y por lo tanto cómo se piensa la población meta de la política, también en los instrumentos de la política, en una propuesta de financiamientos alternativos ante la situación económica que vive el país, también pensando en la sostenibilidad económica y también propuestas de nuevos tipos de actores que podían articularse a esa escala local y comunitaria. Yo quisiera profundizar en algunos de estos puntos y es el caso de cómo se pasa un enfoque de pensar en personas vulnerables, grupos vulnerables, donde la vulnerabilidad parecería ser un atributo de estas personas y se pierde que estas personas están en situación de vulnerabilidad. Siempre hemos dicho personas vulnerables, ha sido el lenguaje que hemos utilizado como decimos personas discapacitadas y realmente se habla de personas en situación de discapacidad.